Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un entrenador para un niño que tenga que aprender a operar con entero, ¿vale? Voy a coger voy a hacer que él elija dos números voy a crear dos variables que le voy a llamar A y B A las dos variables yo no sé si puedo hacer lo que quiero hacer dar a la variable A el valor a ver si se puede hacer lo que quiero hacer número aleatorio entre 1 y 10 yo no sé si puedo poner números negativos aquí voy a intentarlo, ¿vale? entre menos 10 y 10 y al otro, al B también y ahora voy a hacer apariencia y voy a preguntar espérate, sensores voy a preguntar ¿cuánto es? ¡uh! no puedo preguntar espérate espérate operadores lo del el rollo de esto es que tengo que poner unir ¿cuánto es? y luego tengo que poner otro unir dentro y otro unir dentro porque es que es así de cutre ¿cuánto es? A más o menos ¿qué pongo? más o menos vamos a empezar con el más ¿cuánto es? A más B va a preguntar ¿vale? y ahora va a calcular la respuesta no, no va a calcular la respuesta va a decir si 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 operadores igual si habláis y nos estáis enterando yo creo que os enteréis si la respuesta es igual a operadores más variables A más B ¿qué pasa? ¿que la he hecho bien o que la he hecho mal? ¿la he hecho bien o la he hecho mal? ¿la he hecho bien o la he hecho mal? la he hecho bien y si no es que la he hecho mal entonces tú le preguntas me miráis tú le preguntas cada vez ¿cuánto es menos 6 menos 7? menos 13 voy a poner 5 mal otra vez ¿cuánto es 0 más 4? 4 bien le voy a dar otra vez ¿cuánto es menos 2 más 2? 0 bien la dificultad ya haremos algún jueguecillo la dificultad está en el tamaño de los números porque si yo pongo aquí 100 y 100 os morís ala yo ya lo he grabado os voy a poner la captura y si no os da tiempo va a la casa esto es lo que hay ok ok Gracias.